Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que de alguna manera el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad y entendiendo cómo se crea la realidad nos ayuda a unificarnos. Entonces, no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación porque la teoría profunda siempre surge de la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!